Hola, este video es como continuación en el que estuve grabando en inglés hace ratito entonces voy a repetir algunas de las cosas que dije en ese video La primera de ellas es que quería, hice como un update No había subido ningún video hace más o menos tiempo porque había estado muy ocupada Ya mencioné esto en el video en inglés, pero la semana pasada falleció mi papá y tuve muchas cosas que hacer porque yo nunca había tenido esa situación con alguien cercano entonces ni siquiera sabía qué hacer, no sabía todo lo que se requería de mi vida entonces pues fue difícil para mí por eso porque tuve que hacer muchas cosas que nunca había hecho y luego encima de tener que lidiar con eso Todo esto sucedió fuera de la ciudad entonces estuve fuera de la ciudad varios días el gato está aquí moviéndome cosas tuve que salir varios días fuera de la ciudad y gasté mucho dinero entonces encima de lidiar con esa situación pues me metí en deuda todavía estoy y tenía muchas cosas que pagar todavía porque no me lo esperaba obviamente entonces encima de ese problema pues el problema de desedeuda pero pues ya no perdón, es que mi gato está aquí está molestando de aquí este y bueno esa es la razón que no había subido videos y hoy me llegó un paquete y es mi como joyero creo que se llama y es como para organizar mis aletes y collares y realmente necesitaba uno porque desde que compré en internet todas esas cosas compré de collares y todo aún no tenía donde ponerlos así que pues tuve que pedir un joyero y en el otro video ya había empezado a organizar pero les voy a enseñar lo que me gusta ahorita entonces así es como es ahorita mira ahí están los collares y acomode los collares y este abajo unos aretes unos anillos aquí son todos mis anillos acá puse como que piercings puse cosas aretitos ya me pongo mi piercing que tengo aquí arriba tengo uno aquí y tengo otro aquí y son los que me pongo ahí y bueno así se ve esto ahorita en la caja es como rosita este se abre como como un candadito de abajo incluye una llave y estuvo muy barato lo compré una oferta pero pues si estuvo barato y este esta cosa esa cosita se le quita entonces se le quita esto ya no se tiene como compartimento y todo eso para guardar cosas y si ahorita estoy organizando lo que es el video que estoy haciendo como que organizando más o menos mis cosas de arriba entonces voy a comer aquí mientras continúo con lo que hacía esperando que mi gato pues no me está mordiendo mis collares de mi gato y aquí tengo un collarcito que me gusta poner mucho que me regaló mi mamá para mi cumpleaños y se ya se me ha enredado otra vez a cada a cada rato se me enreda este collar me irrita mucho como se me enreda y bueno por eso mismo quería un collar porque yo sentía como que todos mis collarcitos siempre se me estaban enredando este no no me gusta me he quedado solo enredo pero bueno ahorita no desenredo mientras voy a intentar poner pues estas cosas verdad ahí si entonces también terminé para acomodar estos terminé de ponerlos aquí para que se le abre aquí la tapita y ya le pones uy le pones el abretito aquí así y el gatito me parece interesado esta caja pero bueno yo creo que los gatos siempre les interesan todas las cajas y así se pone y así y tengo desde que regresé fuera de la ciudad porque estuve fuera como tres o cuatro días tengo desde entonces que quiero unos pancakes no sé no he podido conseguir no he tenido ganas de hacerlo así y luego y así no sé así no no está funcionando no está bien esto me estoy metiendo aquí en el titán que le estaba explicando en otro video que nunca había tenido uno así como este no que se viera así con tantos compartimentos y no sabía exactamente cómo se acomoda bien no 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 deja ahí no si pues no estaba segura de cómo como verlos pero no eso creo es que estás todo el carro todo está mordiendo estas cosas y si comenté también en el otro video que voy a poner lo que me quepa aquí y ya lo que no es pues lo voy a dejar en la otra cajita que tengo en este otro joyero que me compré lo voy a dejar ahí el resto de las cosas que no me quepan acá pero este que compré este es súper grande y este ya tenía ya tenía días que lo había pedido este tenía rato esperando que llegara porque no fue lo único que pedí pedí otra cosa para el trabajo pedí otra cosa para el trabajo y de una vez dije ay voy a pedir esto pero en su momento y pues por eso por eso me llegó este porque estaba esperando que y hoy ya me llegó la notificación que me daba y si estoy esperando y realmente vale la pena lo compré en descuento por cierto lo compré como en 65% en descuento porque yo ya yo ya tenía rato ay tengo a tía baja yo ya tenía rato que quería un joyero porque a cargo se me enredaban los collares como este y ya me tenía bien harta y ya quería yo un joyero pero dije no pues quién sabe no se me ocurrió como que buscar en internet pero luego ocupaba yo buscar algo para el trabajo y de la nada me salió este y lo vi y dije ay qué barato estaba no sabía que estaban tan baratos los joyeros pero no resulta que es que estaba barato porque estaba como al 63% o 65% ahí me acuerdo pero estaba en descuento grande entonces me costó como yo creo que la mitad o hasta menos de la mitad pero que costaba realmente y bueno pues por eso decidí a dónde me costó porque estaba enamorando y si si esto este y yo pensé que no sé me imaginé yo creo que algo más chico si está amplio tiene muchos compartimentos está mucho mejor o más amplio de lo que pensé hoy sigo queriendo desenredar esto para poder ponerlo pero no se deja hoy tiene que hacerlo como una vez pasada con agujas es tan estresante acá roto se me enreda ese collar en particular no se no estres esto está bueno no se van los heritos acá Estos de cuadritos No los voy a meter aquí así Porque si caen Y estos Te adoro Creo que cabe Creo yo que cabe No estoy segura No estoy 100% segura Que si cabe Y no sabía que tenía batería Ojo Pero creo que si tenía Está encargado por aquí A ver Tiene que Apagar No lo veo No lo veo Bueno Es que el gato se está enloqueciendo Por eso Me puse la tapa Pero Este cuello Siento que tengo de plata Es el único de plata Todos los demás son como de color oro Yo creo Yo creo que este clip Lo dejo ahí Aquí Este no sé Se me hace que No sé No, 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 no Les voy a poner esto Estos dijes que tengo de corazoncito Una por favor No toques No sé A lo mejor estos también Me ponen aquí abajo A ver si caben Si, si caben ¿Qué es esto? Un anillo Un anillo Un anillo No, no Por favor No Por favor Esto lo voy a poner así No Ya Déjame Estos Estos corazoncitos Van en los aretes Pero yo se los afeo Entonces yo creo que Se lo voy a poner acá No, no, no Esta rata está re loca Ahí está Y voy a agarrar ahora Yo creo que Yo creo que Tampoco Tampoco Esto Se ve muy largo Yo creo que con este Esta cosita Y esta otra Voy a ponerle Estos aretes brillosos Que están aquí Ahorita les voy a enseñar cuáles Estos aretes brillosos Estos aretes brillosos Estos son los que estoy En cuanto a poner Es como se ven hasta ahorita Lo que llevo Los collares Ahí se acercan Ya casi terminan Porque no tengo No tengo otros accesorios No tengo otros accesorios Otro material Esta pulsera Lo voy a meter aquí Yo creo O no sé A lo mejor a ver abajo Fíjame levantar esto Para poder ponerlo ahí Este collar también Y esto también Y estos aros También Los voy a poner abajo Porque no tengo No tengo otra parte Porque no hay Estos aros Fíjame los abajo Estos super grandes Entonces Voy a ponerlos aquí Me voy a poner la cabeza De otra manera Un sapo Ay oiga Que cansada estoy Bueno esta Si Me voy a dejar ahí Porque no me gustan tanto Un gatito Esta Por favor Ya basta Por favor No No Dame eso Estamos aquí Yo y mi gato peleándonos Por las cosas Se está moriendo loca Bueno Ay Estos también Tengo que poner Estos aritos Allá abajo también Porque no Me caben En su parte Bueno Estos a lo mejor Me caben aquí arriba Pero Los que están grandes Yo creo que no van a caber No van a dejar que cierre la tapa 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 Y así Y así Y así Este piercing Este de acá Voy a quitar a mi gato de aquí Este por allá Este por allá Y bueno Ahí está Si lo alcancé a terminar con ustedes Yo pensé que no Nada más le falta Desenredar este Para poder hacer que quepa ahí Si tiene alguna carita El gato es que No sé si se pelearía con mi otro gato Uno Dos Cuando tuve que salir fuera Por lo que ya les comenté Mi hermano vino a cuidarnos Pero no me dijo nada Quién sabe Si a lo mejor era cuando no estaba Pero como que se A lo mejor A lo mejor A lo mejor Con el otro gato que tenemos Porque tenemos dos Y luego se rasca Constantemente La herida Y por eso Está así en la carita De esta gatita No es profunda No es profunda la herida Pero Se rasca Ay Dios mío Estoy intentando Que se desenrede esto Y es lo que me había pasado Yo hace unos días Y se me había enredado así Y con agujitas Logré Desenredarlo Pero ahorita No sé No tengo la mano Por eso estoy intentando Desenredarlo Con las uñas A ver si funciona Y este Cuellar que tengo Tiene Tiene marmelitas De oro Pero Se me perdieron Algunas Porque se me rompió El collar Y el año pasado Creo Por navidad Andaba allá Fuera de la ciudad Y me Se me reventó Cuando iba caminando Por la calle Porque me dejaba el cuello Pero Ay Dios mío Te voy Si quisiera Encontrarlo Ya casi Ya casi Ya casi 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 Lo sacaba Pero No sé ¿Qué está pasando? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Casi Casi ¿Por qué no? No sé ¿Por qué no? ¿Por qué no? Más No sé No sé No sé No sé semana para recuperar las horas que perdí la semana pasada, eso me agotó bastante la verdad, me siento súper cansada porque trabajé más en una semana de lo que estoy acostumbrada a recuperar más, pero bueno, hoy por fin es viernes y ya podré dormir un poco más miren, ya la antes enredé, pero no creen, ahora sí, la puedo colgar aquí con todos los demás y ahí está, ya terminé, ya llené, bueno no llené el tope, todavía faltan muchos aretitos así pero ya lo llené de las cosas que sí tengo, de mis pertenencias quiero cerrar así, queda así, ya voy a guardar la llave en el otro joyero bueno, eso es todo, yo me voy a dormir porque tengo esto de sueño